Bienvenidos todos a la conferencia de tips para participar en una Game Jam. Para los que estén viendo el directo resubido, esta conferencia se hizo el 14 de julio de 2021 como parte de un evento de Roblox junto con el equipo de relaciones con desarrolladores de Roblox en español. Y bueno, en este evento se hizo una semana de conferencias, creo que quedan dos conferencias más después de esta y luego la siguiente semana, empezando el viernes, tendremos un reto de hacer un juego toda la semana, la semana que viene y publicarlo. Y bueno, los que ganen el reto podrán obtener algunos premios. Que bueno, habrá más información en la página que compartiré por aquí a continuación. Esa es la página del evento. Entonces, bueno, antes que nada una pequeña presentación. Buenas, soy Rodel77, en twitter arroba de Rodel77. Llevo aproximadamente unos 8 años trabajando y aprendiendo ingeniería de software por mi cuenta y aproximadamente unos 2 o 3 años haciendo juegos en Roblox. Actualmente he trabajado en Pet Trainer, Supervision Simulator y The Supers con el youtuber Mian Gamer. Y bueno, ahora estoy yo haciendo mi juego Farming Deluxe. Entonces bueno, una pequeña presentación. Y bueno, como él dice el título, esta es una conferencia en la que explicaremos algunos tips para participar en una Game Jam. En un reto de creación de videojuegos, como el que vamos a tener la semana que viene. Entonces, primero que nada vamos a ver que es una Game Jam. Una Game Jam es una competencia en la que se desarrollan videojuegos. Entonces, estas competencias suelen tener un tiempo limitado. Puede ser desde normalmente 48 horas o como es el caso de la que vamos a tener la siguiente semana, que dura una semana entera. Puede haber uno o más ganadores. También hay competencias en las que no hay ganadores y simplemente es hacer juegos y jugarlos. Y bueno, una de las más conocidas es la Ludum Dare, que es una competencia fuera de Roblox. Algunos probablemente la conocen. Y es una de las Game Jams más conocidas. Pueden hacer juegos en 48 horas o 72 horas. Y bueno, Roblox también realiza este tipo de eventos para realizar juegos con Roblox Studio exclusivamente. Juegos nada más en Roblox, como el evento que vamos a tener. Además, este evento se realiza para la comunidad de Roblox en español exclusivamente. Las Game Jams pueden o pueden no tener un tema específico. En el caso de esta, creo que no había un tema específico. Si me estoy equivocando, por favor que alguien del equipo de relaciones con desarrolladores me corrija. Pero hasta donde creo recordar, no había ningún tema específico. Es tema abierto. Y bueno, antes de participar en la Game Jam, tenemos que conocer muy bien las reglas que están indicadas en este caso en la página que acabo de compartir. Y bueno, las Game Jams también pueden o no tener premios. En este caso sí va a haber algunos premios que también están especificados en la página que compartí. Y pueden ser individuales o en equipos. En este caso, creo recordar que se puede hacer en equipos de hasta tres personas. Si no me equivoco, creo que sí. Entonces, bueno, y aquí está el reto que tendremos la semana que viene. Empezará el viernes 16 a las 5 pm horario EDT y terminará el viernes 23. Ok. Entonces, bueno, yo he participado en algunas Game Jams. Yo he participado en 6 lumblares. Aquí están mis juegos, se pueden ver. Y también, bueno, he participado en una Game Jam de Roblox. Que ahorita veremos alguna imagen de mi juego con el que participe. Ahora vamos a ver también rápidamente algunos juegos conocidos que empezaron en las Ludum Dare. Que es esta competencia que he comentado. Algunos de sus juegos son Broke Force o Mini Metro, Evoland o Friday Night Funkin. Que la mayoría de los conocerán. Es un juego muy conocido. Y estos juegos empezaron en una Game Jam. Con esto la idea es demostrar que las Game Jams son excelentes oportunidades. No solo para hacer un juego, sino también para tener posiblemente luego un buen juego que podamos comercializar bastante bien. Entonces, ya digo, no es solo hacer un juego simple, sino que también existe la posibilidad de que se haga algo más. Bueno, yo personalmente, después de haber estado en las 8 Game Jams, dividiría el proceso en 3 partes. Planeación, desarrollo y publicación. Las 3 partes son igual de importantes. Vamos a empezar con la planeación. Lo que se recomienda a la hora de hacer un reto, de hacer una Game Jam, es una vez tengas el tema, o si no hay tema, cuando empieza la competencia, hacer lo que se conoce como un brainstorming. Esto es simplemente una lluvia de ideas. Entonces, por ejemplo, imaginemos que quiero hacer un juego para esta competencia y tengo ganas de hacer, a lo mejor, un juego de sigilo. Entonces, la idea de un brainstorming, de una lluvia de ideas, es anotar cosas que tengo ideas. Entonces, quiero hacer un juego de sigilo, o quiero hacer un juego de sigilo, o a lo mejor se me acaba de ocurrir un juego de sigilo. Un juego de sigilo y puzzle. Un juego de sigilo y puzzle. La idea es anotar cosas, lo primero que se nos ocurra, anotar y anotar y anotar. Y una de esas ideas puede ser una buena idea. La idea es anotar todo lo que se nos ocurre, como se puede ver aquí. Lo primero que se nos venga a la cabeza. Y de esa manera se puede conseguir una muy buena idea. ¿Qué tipo de ideas estamos buscando anotar aquí? Juegos completos que se puedan terminar en el tiempo que nos dan en la competencia. Si la competencia dura 48 horas, pues tenemos que tener ideas que podamos completar en 48 horas. No vamos a hacer un juego súper complejo que estemos meses. No, se tiene que hacer en ese tiempo. Si nos está en una semana, pues tenemos más tiempo. Pero también hay que tener muy en cuenta que se tiene que completar. Es la parte principal, completar el juego en el tiempo que nos dan. Se tiene que hacer algo, ya digo, muy reducido. No hay que sobreestimar, no, subestimar. Perdón, está mal escrito aquí. Es subestimar el proceso de hacer juegos. Podemos pensar que nuestra idea quizás es muy sencilla y lo que sea. Pero al final seguramente es muy complicada más de lo que estamos pensando. Entonces hacer lo más sencillo que se nos ocurra. Aunque igual nos pueda parecer ridículamente sencillo. Es mejor eso. A meternos en algo muy complicado que después no vamos a poder terminar. Y sobre todo la jugabilidad es muy importante en las game jams. Más que la historia. Antes alguien preguntaba en la conferencia que hubo anteriormente. Si podía hacer un juego de historia. Y sí, se puede hacer un juego de historia. Pero realmente al final es mejor quizás hacer algo que se pueda jugar. Demostrar nuestras habilidades a la hora de hacer un juego jugable. Y eso, nada más. Entonces, la historia. A menos que hagamos un juego de historia que sepamos que podemos hacerlo y que va a salir bien. Mejor centrarnos 100% en la jugabilidad. Y dejar la historia de lado. Y bueno, algunas buenas ideas que yo recomiendo para hacer juegos de game jams. Son por ejemplo, juegos rejugables. Que pueden ser arcade o dungeon crawlers o roguelites y roguelites. Y tower defense, juegos de defender la torre. También géneros que conozcas bastante bien. Que sepas las características de ese género bastante bien. Si te interesa más aprender sobre el diseño de juegos y planeación. Acabamos de terminar una conferencia que probablemente estará resubida pronto ya. En este mismo canal de youtube. Y como digo, pues intentar evitar los géneros así de historia, terror. Y todas estas cosas que requieran mucho desarrollo. Y que al final dan muy poca jugabilidad. Entonces, que hay que hacer cuando se tiene una buena idea. Cuando de la lluvia de ideas sale algo increíble. Que hay que hacer sí o sí. Pues primero hay que asegurarse si tenemos un equipo. Que todos estén de acuerdo con la idea. Que todos sepamos que podemos hacer la idea. Y que sabemos que tenemos la misma idea. Que no está cada quien en su mundo. Y bueno, aquí lo pongo. Hay que analizar la complejidad de esta idea. Ser realistas con si se puede o no se puede hacer. Porque si nos mentimos y decimos que se puede hacer. Pero al final no. Pues estaríamos al final sacándonos del reto. Entonces es muy importante tener muy claro que podemos hacerlo. Y si algo no podemos hacer hay que informarlo. Y reducir la dificultad de nuestro proyecto. O cambiar a otra idea. Y bueno, es muy bueno definir un objetivo mínimo. Igual si tenemos una idea. Incluso se puede acortar un objetivo mínimo, mínimo, mínimo. O sea, si es como tiene que estar mínimo en juego para que salga. Y luego con la posibilidad de añadir cosas. Aparte que las personas de nuestro equipo. Si estamos solos pues nosotros querramos añadir. Pero ya es como si sobra tiempo. Pues se añaden. Y bueno, una vez que tengan esa idea. Es hora de tomarla como la única idea. Es hora de casarse con esa idea. Porque en las Game Jams. A diferencia de en un juego comercial. Que tenemos tiempo ilimitado. En una Game Jam no hay tiempo para cambiar de idea. Normalmente con la idea que se empieza. Se tiene que terminar. Y siempre hay que tomar en cuenta. Siempre que pensemos en el tiempo de desarrollo. Hay que tomar en cuenta el tiempo de publicación también. Es muy importante el tiempo de publicación. Porque aunque no lo parezca. Es de las cosas más difíciles a la hora de hacer un juego. Ahora vamos a la segunda fase de hacer un juego para una Game Jam. El desarrollo. A la hora de programar. Para los que son programadores. O vayan a programar su juego en el reto. Pues al programar todo se vale. Lo más importante. No es que quede bien. Que quede bonito. Sino la velocidad. Obviamente tiene que estar pulido. Y tiene que ser presentable y decente el juego. Pero la velocidad es lo principal. Se tiene que reutilizar todo lo que se pueda. Hacer código sin optimizar. Y sin abstraerse al máximo. Está totalmente válido en la Game Jam. Y hay que buscar nuevas formas de programar lo que tenemos que hacer. De la manera más rápida y creativa. Si encontramos atajos y cosas así. Estaría perfecto. Es uno de los objetivos de hecho. De la competencia. Todo lo que hacemos. Hay que pensar que. Probablemente. Nunca lo reutilizaremos. Y si luego este juego. Pues queremos. Hacerlo. Un juego comercial. Como es el caso de los juegos que enseñé al principio. Que empezaron en Game Jams. Y luego. Se volvieron juegos comerciales. Pues este. Rearemos el juego desde cero. No partiremos de lo que tenemos. Entonces. Hay que hacerlo. Lo más rápido que se pueda. Y este. Bueno. Más tips. Relaciones con el desarrollo. En primera es. Es muy importante. Priorizar. Todos los aspectos. De nuestro juego. En orden de prioridad. Las características más importantes. Con las que el juego. No. Tienen que salir sí o sí. Se tienen que hacer las primeras. Y las cosas que. En el peor de los casos. Se podrían eliminar. Al final. Entonces. Así nos aseguramos. De que si. Ocurre cualquier cosa. Por esto voy a mover mi cámara. Porque estoy tapando. Cualquier cosa que pase. Pues. Tenemos lo más importante. Y ya solo es cuestión de. Terminar el juego. Y sacarlo. Aunque no tenga lo que. Queríamos al principio. Y bueno. Se vale. Fantasear con características. Y caprichos. Que se quieran añadir. Funciona como una. Motivación. Pero siempre. Y cuando. Se tome la responsabilidad. Implementar. Lo más importante. Primero. Y dejar. Los caprichos. Y esas cosas. Al final. Si es que hay tiempo de sobra. Que. En algunas veces. Perdón. En algunas ocasiones. Suele haber tiempo. El equipo. Y sobre todo. Si estamos motivados. En querer añadir. Esos caprichos. Pues. Suele. Dejarnos. Algo de tiempo. No esperen. A nada. Ni a nadie. Del equipo. Todos deben de saber. Perfectamente. Lo que tienen que hacer. Si estamos trabajando. En equipo. Pero. Este. Nadie. Se debe de quedar. En. Standby. Esperando. A los demás. Todos deben de. Estar haciendo. Siempre y cuando. Pues tengan algo que hacer. Si a lo mejor. Alguien ya acabó. Todo lo que le corresponde. Pues. Puede hacer otras cosas. Puede probar el juego. Puede. Lo que sea. Pero. Eh. Si por ejemplo. Alguien hace la programación. Que no espere. A los diseñadores. O. Que empiece a trabajar. En las mecánicas. Aunque sea con. Eh. Modelos gratis. O cubitos. O lo que sea. Pero. Que. Este todo. Trabajando. A la vez. No. Y. Hay que probar. Constantemente. El juego. Y si están en equipo. Es muy importante. Que. Todos. Prueben el juego. El juego. Porque. Si es un equipo. Va a ganar. Es un equipo. Y. Es el juego. De todos. Entonces. Todos tienen que estar. De acuerdo. En que el juego. Está. Desarrollándose bien. Entonces. Hay que probarlo todos. También para encontrar. Bugs. Fallas de diseño. Que se puedan cambiar. Aunque no hay tiempo. Para. Eh. Corregir. Pequeñas cosas. O también. Eh. Si hay una característica. Muy complicada. Pues. La podemos eliminar. Y pues mira. Incluso. Ahorramos algo de tiempo. Entonces. Es muy importante. Siempre. Constantemente. Probar el juego. Y si somos equipo. Que todos. Probemos el juego. Y si es posible. Eh. Añade audio. Que. Luego. Muchas veces. Eh. Se. Salta el audio. Porque. No hay tiempo. Y no lo vemos como algo. Muy importante. Pero al final. El audio. Es. Muy. Importante. Es lo que. Hay gente que dice. Que es lo que permite. Sentir los juegos. Entonces. Si no tiene audio. Tu juego. Eh. Va a tener. Al final. Menor. Calificación. Por. El jurado. Las personas. Que vayan a probar el juego. Y que finalmente. Decidan. Si. Vas a tener. O no. El premio. Y. Finalmente. Y más importante. De todo. Y esto. Se da. En todas las guías. Para participar. En una game jam. Eh. No hay que estresarse. Es. Muy importante. Eh. Descansar. Siempre que. Se pueda. Eh. Digo. Si. Estamos. Rosando. La meta. No hay tiempo. Pues. Igual. Si. Si. Ya estamos. A punto. De acabar. Pero. Siempre. Hay que. Descansar. Tomar. Aire. Y. Esas cosas. Que. Bueno. Al final. Puede ser. Beneficioso. Para. Nuestro. Un juego. Ok. Y. Vamos. A. La. Última. Fase. De. Eh. La. Game Jam. Que. Es. Release. O. Bueno. El. Lanzamiento. La. Fase. Terminar. De. Pulir. Y. Distribuir. Finalmente. El. Juego. Enviarlo. Competencia. Entonces. Aunque. No. Lo. Parezca. Es. Una. De. Las. Fases. Más. Complicadas. Porque. Bueno. Planear. Hasta el principio. Tenemos. Mucho. Tiempo. Es. Relativamente. Sencillo. Hacerlo. Salir. Con. Una. Buena. Idea. Y. Este. Y. Si. Es. Una. Buena. Idea. Usarla. Y. Ya. Pero. El. Lanzamiento. Es. Algo. Muy. Muy. Complicado. Tanto. En. Las. Game Jams. Como. En. Los. Juegos. Comerciales. Para. Sacar. Un. Juego. En. Una. Game Jam. De. Tiene. Estar. Terminado. Y. Pulido. Obviamente. Y. Una. Descripción. Para. La. Descripción. Si. Se. Puede. Hay. Incluir. Una. Introducción. Y. O. Un. Tutorial. Para. Enseñar. Como. Se. Juego. No. Necesariamente. Dentro. Del. Juego. No. Necesariamente. Dentro. Juego. 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 Este. Adivinando. Que teclas. Hemos. Escondido. De preferencia. Poner. Todos. Los. Juego. Juego. No. Tampoco. Hay. Que. hacer un tutorial super detallado porque no podemos permitirnos gastar ese tiempo, si estás en equipo pues obviamente que no se te olvide de dar crédito a tu equipo, en caso de que pues vayas a ser tú el que publique el juego que no se te vaya a olvidar eso, también en el caso de esto no lo añade aquí pero en el caso de que utilices modelos y cosas externas por cierto no sé si en este reto se puede hacer tendrían que revisarlo en la página del evento y también el equipo de desarrolladores con relaciones con desarrolladores estará compartiendo más información sobre la competencia entonces hay que revisar muy bien si tenemos permitido utilizar algún modelo o algo externo y si lo hacemos probablemente si nos dejan hacerlo y lo hacemos probablemente tengamos que incluir también créditos de ese modelo entonces es algo que también hay que tener en cuenta créditos de nuestro equipo de las cosas que usemos y todo lo demás y bueno a la hora de publicar también vas a necesitar un montón de lo que se le dice artwork un montón de imágenes publicitarias vas a necesitar una miniatura para tu juego un icono capturas de pantalla si tienes algún vídeo algún gif probablemente lo vas a necesitar yo de hecho participé en un reto de roblox hace bastante tiempo con un equipo y de hecho tenemos que enviar un vídeo explicando cómo funcionaba el juego que había hecho cada persona nuestro equipo y ese vídeo lo tuve que hacer en los últimos minutos de antes de publicar el juego entonces por eso hay que tener muy en cuenta todo esto todo lo que tenemos que hacer después de terminar el juego y luego pues obviamente hay que publicarlo y bueno en general es un proceso bastante complicado que hay que tener en cuenta aquí hay unos ejemplos para los que no sepan lo que es el icono y la miniatura el icono pues es lo que se ve aquí en la página de roblox y la miniatura es cuando entras al al juego pues esto de aquí este por cierto es mi juego que hice para una game jam en roblox esta icono lo tuve que hacer también de último momento rápido buscar alguna imagen del juego ponerla ahí ponerle el título entonces es algo que también si tú haces un juego para una competencia tienes que darle un mínimo de presentación y luego pues algunas capturas para ya sea enviarlas al al a donde las tengas que mirar donde tengas que mirar el juego posiblemente te pidan capturas de pantalla de tu juego a lo mejor algún vídeo entonces hay que hacer todas estas cosas y toma bastante más tiempo del que parece y bueno sobre todo hay que divertirse ahora la segunda game jam es una oportunidad muy buena para poner en práctica nuestras habilidades como desarrolladores de videojuegos podemos descubrir muchas cosas yo personalmente he descubierto muchos atajos y muchas formas de hacer juegos con las game jams porque bueno te pones en presión de tiempo de tengo que terminar un juego y aparte terminas un juego ¿no? que eso es algo como dije en la conferencia anterior que realmente la recomiendo mucho terminar un juego es de las cosas más importantes en en el desarrollo de juegos y una game jam nos da la oportunidad de terminar un juego porque nos obliga a hacerlo en poco tiempo y bueno eso sería todo por esta conferencia ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas pueden irme compartiendo las preguntas que tengan y pues aquí con todo gusto las iremos respondiendo también bueno este es mi twitter en el cual pues si tienen alguna otra duda pues me la pueden compartir por ahí y también ahí les ayudaré entonces vamos a ver si hay preguntas como puedo entrar a un equipo bueno supongo que en el foro de desarrolladores habrá un un hilo en el cual puedes buscar equipo o ver gente que está buscando equipo y pues ya mandarles algún mensaje por privado para ver si quieren hacer equipo contigo si yo hago un juego pero no tengo mucho tiempo para terminarlo puedo publicarlo como una demo no sé si te refieres a publicarlo en el reto o fuera del reto la idea aquí realmente es hacer un juego muy simple hacer un juego demo osea algo que se termine rápido y que dure muy poquito pero le debes hacer un juego entonces si lo haces dentro del reto y si no pues bueno si lo haces puedes hacerlo para divertirte y publicarlo fuera del reto que tampoco hay ningún problema se permite sangre en roblox creo que si siempre y cuando esté dentro de lo aceptable y no lo publiques en xbox si no mal recuerdo en xbox si es necesario que no tenga nada sangre ni gore hay un tema especial en el reto ya digo por lo que yo sé no hay ningún tema específico una pregunta si quiero hacer un equipo individual solo yo tengo que avisar en el devforum no te sabría decir bien si se puede individual déjame que vea rápidamente por aquí o también si alguien del equipo del dev rel me puede ah vale vale ya lo vi cada equipo puede estar formado de uno hasta tres miembros entonces puedes participar tú solo y no creo que tengas que eh avisar ni nada simplemente participar y ya estaría este a ver a ver hay muchas preguntas por aquí quería hacer un mapa de una ciudad y una horda de zombies pero no tendría mucho tiempo y quisiera poner en demo ok lo que no sé a lo que te refieres con demo y como hago miniaturas como la farming deluxe bueno la farming deluxe es una miniatura que la hizo una persona profesional especializada en miniaturas la idea es simplemente pues una captura de pantalla o algo así que se vea bonito y ponerle el título no tienes que hacer una miniatura profesional para un juego de competencia hay algún problema si para jugar mi juego tienen que haber tres personas ehm de preferencia si puedes hacer lo que se pueda jugar solo una persona eh sería mejor no obstante bueno esto supongo que el equipo del devrel eh lo dirá más adelante a lo mejor no hay problema pero yo siempre te recomendaría que lo hagas para una persona como sería la mejor forma de hacer la artwork pues simplemente eso eh fotos de tu juego ponerles el título y ahora sí que utilizar eh tus mejores habilidades para editar imágenes a ver que más preguntas hay como se pueden obtener los premios del evento pues haciendo un excelente juego que amerite el premio a ver que más preguntas hay por aquí que app recomiendas para crear el artwork supongo que quería decir eh bueno yo uso paint.net entonces con la aplicación que mejor sepas a hacer la edición de video de imagen si sabes con photoshop pues photoshop también puedes usar canva que supongo que la mayoría lo conocerán que puedes poner imágenes poner texto efectos bastante buenos y con eso puedes hacer bastante bien eh las imágenes promocionales del juego se puede ir haciendo el juego ya eh no el juego se tiene que hacer en el momento en el que el equipo de devrel anuncie que inicia la competencia se permite armas el juego si hay muchos juegos de armas en roblox entonces supongo que puedes hacerlo de armas ¿puedo usar un juego que no empece el lunes? eh no tienes que empezar el juego con la competencia ¿se puede hacer el juego ya? eh no el juego es libre nos da una categoría específica en principio el juego es libre por lo que se a ver voy a se no dice aquí nada por lo que pueda ver entonces en principio es libre no obstante pues estén pendientes a al twitter del devrel y a lo que vayan a publicar los próximos días que ahí explicarán si hay algún tema específico se pueden utilizar scripts de otros usuarios pues en principio para cosas sencillas bueno no sé ya digo tendrías que ver en lo que vayan a publicar si dejan utilizar assets de otras personas pues siempre y cuando lo pongas y no sea algo que pues te haga ya todo el juego supongo que lo puedes hacer simplemente igual algún sistema así simple o si tienes un hobby y quieres hacer plataformas que se muevan y a lo mejor no sabes como hacerlo pues y en el script que lo hace pues mira tengo nada sobre el reto obligatorio tener equipo se puede usar objetos 3D de blender no no es obligatorio tener equipo y no sé a lo que te refieres con usar objetos 3D de blender puedes hacer modelos en 3D en blender y importarlos a roblox como se pone más de una música en el juego eh bueno tendrás que hacer un sistema programar un sistema para que haya más música todo el equipo podrá ganar los premios por lo que entiendo por cierto habrá 3 equipos ganadores y cada equipo recibirá la corona del conocimiento y tarjetas de 30 dólares supongo de roblox entonces pues si todo el equipo lo recibirá puede usar un mapa que ya tenía en principio no ya digo habría que ver lo que dice el equipo de DevRel los próximos días pero yo creo que un mapa no tienes consejos para llegar a más gente con el juego pues para llegar a más gente ahí depende de cómo lo vayas a promocionar y de las capacidades que tengas para promocionarlo lo que puedo dar son consejos para que la gente disfrute más el juego para que lo juegue más tiempo si hacemos un juego de historia en una game jam de una semana nos va a dar tiempo para hacer muchas cosas entonces al final van a jugar máximo pues a lo mejor 5 minutos porque yo creo que es lo más que se puede llegar a hacer en una game jam de historia pero si por ejemplo hacemos un juego arcade infinito que se termine cuando el jugador decida que se termine o sea que puedas jugar y jugar y jugar y ya digo es un juego arcade entonces vas a hacer que que los jugadores jueguen se queden un buen rato ahí jugando y que posiblemente lo recomienden o no sé que aunque sea un juego de un reto pues que sea una experiencia memorable para ellos simplemente por el hecho de que invirtieron bastante tiempo y que no pudieron despegarse a ver si hay más preguntas por aquí ¿el evento es exclusivo para gente hispana? supongo que es exclusivo para la comunidad hispanohablante supongo que es exclusivo para la comunidad hispanohablante también puede participar no te sabría decir no creo pero también está dependiente a lo que diga el equipo de REL en los próximos días pero no creo que pueda participar se puede poner más de un juego en la game jam también no lo sé ya digo a ver lo que dicen las reglas hay que ver las reglas con más detalle aún así dudo mucho que se puedan hacer dos juegos digo que técnicamente sea posible y prácticamente realmente es muy difícil hacer ya uno solo entonces hacer dos juegos no me imagino sea un juego basado en una serie de televisión para el reto no me descalificaran por problemas de derechos de autor habría que ver las reglas para ver el tema de los derechos de autor puede ser que de igual porque lo van a jugar nada más el jurado y algunas otras personas aunque al publicarlo en roblox probablemente estés infringiendo los términos de roblox entonces mejor quizá te recomendaría no hacerlo con un tema que pueda tener copyright como puedo crear un equipo pues simplemente buscar personas que puedan estar en tu equipo en el foro de desarrolladores puedes ver gente que está buscando equipo o simplemente buscar equipo describiendo que es lo que puedes hacer tú como puedo subir modelos de blender a roblox hay una manera específica pues puedes exportar tus modelos a obj a punto obj y luego subirlos desde el roblox estudio importar los obj cuantas tarjetas son para cada persona como regalo o yo supongo que será una tarjeta para cada integrante del equipo el game jam el game jam es para todos los desarrolladores o solo principiantes el game jam es para todo el mundo está enfocado para gente que está empezando y por eso usan estas conferencias pero en principio es para todas las personas que quieran participar cuando el reto empiece donde debería poner el juego para que sea clasificado igual estate pendiente al al twitter y al foro de bueno al twitter del devrel y al foro de desarrolladores para ver donde se tiene que publicar probablemente compartirán un formulario en el que puedes ahí inscribir tu proyecto que recomendaría si algún miembro del equipo no puede hacer un sistema o una construcción o sea que si no puede hacer un sistema específico pues igual que que busquen hacer otra idea que puedan hacer todos y construcción pues bueno pueden cambiar la construcción es más fácil cambiar una construcción que cambiar todo un sistema los desarrolladores que tienen experiencia tienen más oportunidades de ganar o se tomara en cuenta ese aspecto bueno si tienes experiencia posiblemente puedes hacer un mejor producto un mejor juego no se con que criterio se juzgará el los juegos que vaya a haber en la competencia pero bueno posiblemente si no tienes experiencia y le echas ganas puedes hacer un buen juego también un juego ganador el juego tiene que estar terminado el reto podemos publicar una fase beta durante la semana en en principio tú lo publicas ya terminado y hasta que no te den los resultados no deberías de actualizar el juego ya después ya después que pasa la competencia si quieres puedes mejorarlo y hacer cosas pero para la competencia tienes que hacer un juego ya terminado lo puedes hacer en fase beta pero ya tiene que estar así si no puedes enviarlo y después de acabar la competencia mejorar cosas para que tenga mejor calificación como ponerme en contacto con el equipo dev rel pues supongo que por twitter o por supongo que es mejor por el foro de desarrolladores pues supongo que preguntar las cosas por el el hilo que hay de de este evento y bueno supongo que ahí te pueden apoyar si tienes alguna duda específica sobre el sobre el reto también asegúrate antes de haber leído bien la página del evento y las reglas vale creo que ya no hay más dudas por aquí no que esto duraba solo 30 minutos bueno la conferencia duró 30 minutos esto ya son preguntas vale sí creo que ya no hay más preguntas nuevas que no haya respondido que no haya respondido nuevamente el juego hay que empezarlo en el momento en el que empiece la conferencia recuerden y bueno yo creo que esto sería todo por el día de hoy muchas gracias por haber asistido a esta conferencia también también a ver rápidamente en este les comparto mi juego farming deluxe que está ahora disponible en roblox he creado todo por mi entonces bueno ahí los invito por si quieren probarlo bueno aún quedan dos conferencias mañana será la conferencia de strombol y pasado el viernes la de xverly y posteriormente bueno iniciará el reto entonces les deseo mucha suerte con el reto estaremos ahí viendo sus juegos y ahí nos vemos muchas gracias nos vemos